va a ir a probar la Focus de Adrián, a ver si le gusta el tema y se compra una bici también pero vamos, yo desde que tengo la Turbo Levo no me desotra Adrián Agüera, no sé si sale en moto a lo mejor no lo conozco tiene 20 y pocos o 22 o 23